Música Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Desafiando la naturaleza, el deporte al límite. Música Mi nombre es Alejandro Magnovera. Mi disciplina deportiva es el remo adaptado. Música Mi dificultad por ahí es un poquito cuando tengo que subir al bote antes de comenzar a entrenar. Por mi problema físico, pero tengo la ayuda de los chicos que trabajan acá en el club. Y a partir de ahí, bueno, bajo al río. Música Mi rutina es entrenamiento en doble turno y a veces en triple turno. Y no tengo sábado, domingo ni feriados. Música El río Paraná es muy caudaloso. Es demasiado caudaloso. Hay días que están muy picados. Y la corriente es fuertísima. Contra eso tengo que pelear todos los días. Excepto cuando voy a entrenar al Nordelta, en Buenos Aires, que sí entrenamos en el lago y muchas veces el río está calmo. A veces esto me beneficia porque tengo que hacer más fuerza, pero me saca técnica. Es decir, en cambio, entonces, acá me enfoco en la fuerza y cuando viajo y concentro en Tigre, nos enfocamos con el entrenador en la técnica. El río para mí es algo magnífico. Creo que es una de las, como podría decirte, que es lo que las personas pueden estar y mirar y calma, calma mucho. El ruido del agua, mirar, calma. Y para mí es algo como que ya, si no vengo a entrenar ya lo extraño, extraño el agua. Y bueno, todos los días de venir y venir al río me resulta muy gratificante. Sé que tengo que venir a hacer fuerza, sé que tengo que venir a dar todo lo que puedo de mí, pero a su vez es como que es gratificante y lo hago con placer. Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo, calculo que en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de microformatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble fli, mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Es Pasión se realiza entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada microformato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. ¡Chao, gracias! Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. Estrategias, la mirada experta. Ahí va, loco, suelto. Vamos, sigo, sigo. Soy Marcelo Córsico, sexto dan de taekwondo ITF, director del Instituto Cordillerano de Taekwondo, a la vez entrenador de los alumnos del Instituto Cordillerano. Mi trabajo es formar a las personas que se acercan al gimnasio a conocer este arte marcial, formarlos en lo que es la faceta deportiva, en los valores sociales, digamos, y en lo que es la filosofía del arte marcial. Yo no me consigo sin hacer taekwondo. El taekwondo para mí es todo. Y lo que más me gusta del taekwondo, puesto, es la parte técnica, que es donde tenemos todas las herramientas para desarrollarlo de la mejor manera. Se necesita el compromiso de la gente, cada uno brinda lo que tiene. Y nuestra tarea es sacar el máximo de cada una de las personas. Taekwondo se compone de un ciclo, que es de entrenamiento de frente a frente, entrenamiento con accesorios, lucha, formas y defensa personal. En este momento estamos trabajando en la parte de técnicas. La parte técnica se utiliza más que nada para la parte de combate. Se trabaja mucho con repetición. La idea de la repetición es que en el momento de utilizarlo sea un reflejo y no haya que pensarlo tanto, salga como algo natural. La principal característica de mi equipo es que trabajamos más allá de los resultados. Lo que nos impide lograr más resultados hoy en día es el financiamiento, ya que muchas veces ni siquiera llegamos a juntar el dinero para los pasajes. La competencia se divide en dos partes. La primera parte es la parte de combate, que obviamente gana el que marca más puntos. Después está la parte técnica. En la parte técnica, por eso nosotros entrenamos tantas veces, se hace mucha repetición para lograr la perfección. Se evalúan varias cosas en la parte técnica. Se evalúa el poder, se evalúa el control respiratorio, el equilibrio y sobre todo el diagrama, que no se puede alterar el diagrama. Bueno, como ustedes saben, nosotros en el taekwondo utilizamos lo que le llaman teoría del poder. La teoría del poder se basa en qué? Yo tengo una masa, por ejemplo esta pelota, que es entre 100 y 150 gramos. Yo le agrego velocidad o aceleración, lo que voy a generar es un gran poder. Por ejemplo, si la pelota cae así, no pasaría absolutamente nada. Si yo le pongo la aceleración que necesito, voy a generar un efecto mucho más poderoso. Lo mismo pasa con los miembros inferiores o los miembros superiores. Si yo hago esto, no pasa nada. Si le agrego aceleración, el efecto sería mucho más poderoso. Chao, gracias. Terminó, estrategias. A continuación, referentes. ¿Estás viendo? Es pasión la mirada universitaria del deporte. Referentes. El deportista y sus ídolos. Hola, mi nombre es Guadalupe. Me gusta el atletismo y me dedico a las carreras de 10 kilómetros en calle y en pista. Comencé en el atletismo mayormente inspirada por Catherine Switzer, un estadounidense que compitió por primera vez en 1967 en la Maratón de Chicago. En ese tiempo, las mujeres no podían competir, por lo que su soña fue muy importante para nosotras. Otra de mis referentes importantes es Iris Fernández, argentina, que fue la primera mujer en competir en maratón. Lo realizó en Alemania en 1979. Ella también se destacó en las competencias de pista de medio fondo, 800, 1500 y 3000 metros. Pero la que mayor inspiración me inspira es Janina Martínez, argentina, atleta paralímpica, campeona en Río 2016 y campeona en los Panamericanos de Lima 2019. Bueno, ahora los dejo que me voy a seguir entrenando. ¡Nos vemos! Terminó, referentes. A continuación, pequeñas cosas, grandes atletas. Pequeñas cosas, grandes atletas. Los tesoros de los deportistas. Soy un soleto. Tengo 18 años. Integro el equipo universitario de ajedrez de UNOVA. Juego desde muy chico. A los 6, empecé a practicar en la Escuela Mercantil de Ajedrez de Junín. Ya al año competía en las ligas escolares y con el tiempo en las provinciales. Hoy me sigo entrenando y me preparo para el torneo sudamericano de ajedrez. Comencé a ajedrez a los 6 años cuando buscaba algo en el ropero y de pronto me topé con un tablero viejo, una caja de madera. Yo la verdad que no sabía muy bien de qué se trataba. Fui y le pregunté a mi viejo a ver de qué era y él me contó que se lo habían regalado para una Navidad de hace 20 años, 30, cuando él era tan chico como yo en ese momento. Y me enseñó a jugar. Yo creo que el tablero fue realmente determinante en el desarrollo de mi carrera y en el desarrollo de mi vida porque a partir de ese momento cambió todo. Me centré en el ajedrez, conocí otro mundo totalmente diferente, alejado a los que son mis amigos de la escuela, a los que compartí a diario. Y la verdad que me ayudó en mucho. El ajedrez, si es algo que es importante, es herramientas para desarrollarte, tanto de forma intelectual como de forma emocional, te ayuda como cualquier otro deporte. Ahora empecé la universidad y quiero que la ajedrez siga siendo parte de mi vida. Terminó Pequeñas Cosas, Grandes Atletas. A continuación, desafíos. Desafíos. A todo o nada. Soy Carla y desafío a mi amiga Ylen a hacer jueguitos con la pelota, pero de rugby. Vamos a ver qué sale. A todo o nada. 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 Pobre Carla, no tiene ninguna chance de ganar. Lo vamos a hacer por la coca. Hacemos así. Son tres intentos cada una. La que suma más jueguitos, gana. Listo. Pelo, pelo, tijera. Listo. Arranco yo. Primer intento de Carla. No sé ni tres. Para, para. Va de vuelta, de arriba. Porque de abajo no me resta un poquito. Bueno, vale, te la perdono. Tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! Es un montón para mí. ¡Ey, cinco! Es mi récord, ¿eh? Ay, que no va mucho, que no va mucho, que no va mucho, que no va mucho. ¡Wow! Bueno, bien. Bien, bien. Ahí chance. Tengo chance. ¿Cuánto deciste? ¿Cuatro? Cinco. ¿Cinco o yo? Seis para vos. O sea, vos soy yo seis y vos cinco. No, yo voy seis. ¡Ay, no paraba! Tiene que disculpa. Dos, tres, cuatro. Nueve, cinco, ¿eh? No te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa. ¡Ay, no! ¿Listo? No es igual. Esta es el fin, ¿eh? No, no, no. Yo voy más que uno. Dos, tres, cuatro. Otra. Cinco. ¡Tres! Cuatro. Cuatro. ¡Ocho! ¡Halí acá! ¡Ocho! Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es otra oportunidad porque te metiste antes. ¡Catorce! 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 ¡Ya está! ¡Catorce, trece! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Me gané la coca. Te la convido porque no tomo coca, amiguita. Te la convido porque no tomo coca. ¡Gané! ¡Gané! ¡Firmame esto! Este fue el desafío de espación. Nos vemos la próxima. Mira, amiga. Igual, entre nosotros, yo hice más jueguitos, ¿o no? Terminó. Desafíos. Esto fue todo por hoy. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión. Encuentro. Matcha.